Reportadoras plenos de mi de vuelta Mi amigo Pedrito Peinado Sugerente Ven Poco mi energía Poco mi desagüe Como dice mi compadre Poco mi desagüe Uy Poco mi desagüe No sé Y con un saludo A mi amigo Pedrito Peinado Y su hijo Para Este se va por el vuelo Amexante, Amexante y Marías Ven Revenido Si no tiene papo, me voy a alejarlo Me pregunto a quien es importante Eso ¡Allaoqui! Ya viene el quinto campeonato de rato cumbias Que han echado por el rato cumbias Y estos cerrados Dependientes Para que ustedes devuelven su calidad Y ya viene el segundo Con la segunda maratón de baile jubias Y es ahora bailando jubias Ya está Poco mi desagüe Y ya viene el quinto campeonato de rato cumbias Y ya viene el quinto campeonato de rato cumbias Y ya viene el quinto campeonato de rato cumbias Y ya viene el quinto campeonato de rato cumbias Y ya viene el quinto campeonato de rato cumbias Y ya está Vivo Vivo ¡Viva!